Ramón Vargas Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle en cofre de plata Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la maga Juan Luis Jorge ¡Acompáñeme! 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 Un collar de cumbia zanja sintera llevo en mi canto Con Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández Le llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato me siento señal y acante ¡Acompáñeme! 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 Música Y conseguiré, y conseguiré Un indio faroto y su vieja gaita que solo cuenta Historias sagradas que antepasado recuerdo esconder Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre Música 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 Música